Ya me canso de llorar y no amanecer Yo no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te van Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño, tu lauroda me vuelve a buscar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra, paloma negra Paloma negra, paloma negra Ya no juegues con mi honra barrandera Si tus caricias y deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura ya Ya no vuelva Paloma negra, paloma negra Eres la causa de mi pena Quiero ser libre Y vivir mi vida con quien lo quiera Dios, dame fuerza Dios, dame fuerza Que estoy mintiendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta Las barrandas Las barrandas Gracias por ver el video